Y acá en el activo y no buscó un pago. Este vídeo lo hago para recordarte que el sábado 18 de diciembre tenemos una actividad en Santo Domingo de Guzmán y que si tú no has podido donar, pues puedas hacerlos en estos días, puesto que no estamos recibiendo la ayuda que pensábamos que íbamos a recibir para poder realizar esta actividad. Así que si en tu corazón está el apoyar para hacer esta bonita actividad y alegrarles el fin de año a nuestros abuelos, puedes hacerlo, nos puedes contactar y con mucho gusto pues estaremos recibiendo de tus ayudas. Si tú ya donaste también, déjame decirte que puedes compartir el vídeo de la actividad y las fotografías de la actividad de otros años para que otras personas se sientan motivadas a apoyar y podamos realizar esta actividad que los abuelos de Santo Domingo de Guzmán con tantas ansias esperan. Así que por favor sumémonos a esta actividad, todos con nuestro granito de maíz podemos hacer una bonita actividad y alegrarles a nuestros abuelitos navahablantes este fin de año. Así que esperamos de tu ayuda. ¡Niagua!